Yo tuve un, un, si puede decirse un encuentro con una persona no de la misma raza de nosotros. Estoy en la calle 47, me dirijo a la estación de la 42. Vengo caminando ese día, viene esta persona, este hombre, me llama la atención la forma del caminar, su color de piel. Camina y no dobla sus pies, viene caminando demasiado derecho, su estatura era bastante alta, su color de piel pálida. Y me llama la atención cuando el individuo viene acercándose, me quedo viéndolo directamente a sus ojos. Se me queda viendo, cuando vuelvo y miro, que corrí solamente, no cambio mi cara, solamente corrí la mirada hacia el lado, vuelvo y lo miro. Él todavía sigue observándome, veo su rostro cambiar al de una especie de lagarto. Ojos, boca, todo, 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 todo. No soy una persona que tomo medicamento de psicosis, de tratamiento mental. No alucino, no soy equisofrénica. Me devuelvo en esos momentos hacia la oficina donde estaba nerviosa. Le hago el comentario a la joven que está enfrente del escritorio, de la experiencia que acababa de tener, incluso iba con un testigo. Y ella me dice, tú también, no es la primera vez que han venido aquí a esta misma oficina y me han comentado este tipo de situación. No sé cómo lo verán otras personas, a qué se deberá, pero con la persona que yo tuve en ese momento, le dije, mira, esa persona que ya iba bastante retirada, que era imposible a la persona escucharme. Esa persona, yo lo vi, que cambió el rostro, le cambió como un lagarto, como si fuera una cosa rara, extraña. Y la persona se volvió a mirarlo y la persona está parada, mirándonos, observándonos a una distancia bastante retirada, que los pasillos en la 42 son bastante, bastante largos. Ahí me devuelvo y digo, no, yo tengo que subir allá arriba porque no puedo coger el tren y quiero ver para dónde este hombre cogió. Y no lo volvimos a ver, no lo volvimos a encontrar. Chequeamos por varias avenidas, varias calles y no lo volvimos a ver en lo absoluto. Él salió directo hacia la calle. Nosotros fuimos detrás de él, pero nunca lo volvimos a ver. Y fue cuando yo me dirigí al escritorio de la joven, de donde yo había salido en la 47, y le conté lo que me había pasado. Y la joven me dijo que no era la primera persona que tenía esos mismos encuentros con personas similares a lo que yo había visto. Buenas tardes.